¿Qué es lo que se llama la atención al turista? Bueno, entonces, fíjense, casa rosada y edificios que vinieron después, siempre es todo un palazzo con el patio interior. En fin, por eso destacamos tanto la arquitectura de origen italiano, que si la quisiéramos hacer más larga, diríamos que la planta del palazzo italiano, si la dibujamos rápidamente, a ver si se puede entender, hacemos la planta de un palazzo con las habitaciones alrededor, ¿no es cierto? Que en muchos casos fue la estructura del conventillo, en la época que vieron que se dice que cuando vino la fiebre amarilla, muchas familias del sur de la ciudad se mudaron al norte de la ciudad, dejando estas casas, para que luego los inmigrantes la van a usar como conventillos, donde cada familia va a vivir en una habitación. Pero fíjense que esta planta después va a ir evolucionando, porque si tus abuelos vinieron a vivir a un conventillo, como pasó con mi familia, después van a ir progresando rápidamente, ¿no? Y se van a ir a una casa de inquilinato, ¿no? Donde se iba la familia con la tía soltera, los abuelos, no se los tiraban geriátricos, se los llevaba, era una familia empleada que se iba a vivir en una tipología que es un semipatio, es como si yo divido al palazzo en dos partes. Me va a quedar la tipología de qué, ¿cuál es esta tipología? De la casa chorizo, ¿no? ¿Vieron la casa de tu abuela? Que es un semipatio, con una medianera, del otro lado, en un semipatio, las habitaciones en nubes. Al fondo, el baño y la cocina, la parte es húmeda. En la época que todavía no había inodoro, que me pueda permitir poner el baño al lado del dormitorio. Entonces, cuando a la noche te levantás para hacer piso, vas a tener que atravesar el patio hasta el fondo. ¿No es cierto? Esta es la casa chorizo, que es como un semipalazzo. ¿Dónde vivían nuestros abuelos cuando existía la familia? En Argentina había una estructura que se llamaba familia, ampliada, que era padre, madre, hijos, abuelos, tía soltera, otro que se agregaba, alguno que criaba a la familia, madre soltera, todos juntos vivían. ¿Cierto? Después vino una etapa de la familia monoparental. Les hago una prehistoria de la familia. Hoy no hay más familia, todo fragmentado, pero digamos la prehistoria. Cuando había familia en Argentina, familia ampliada, que vivía primero en el conventillo, que después prosperaban, se iban a la casa de inquilinato. Después de la casa de inquilinato, cuando viene la familia monoparental, van a ver otro fenómeno interesante, que es que a la casa chorizo, como es tan caro el lote, vamos a aprovechar el terreno, vamos a dividir el patio en dos partes y hacemos un largo pasillo finito y feo y cada dos habitaciones dividimos y hacemos un departamento, con un pequeño patio que encima le ponemos un techo de esos verdes de chapa. Y entonces va a quedar lo que es mal llamado PH en la actualidad, que es muy requerido por los bajos costos de mantenimiento. ¿Se entendió la evolución del palazzo simplificando? Una extrema simplificación para que los que vean, si alguno ve este video, digo, ¿qué les enseñan? Pero digamos, estamos haciendo un recorrido, haciendo una simplificación extrema para comprender cómo la arquitectura del Renacimiento, en forma directa e indirecta, va a influir en los maestros mayores de obra, arquitectos que van a venir de Italia. Entonces, dijimos, división tripartita del envolvente del palazzo renacentista, basamento, desarrollo, remate en terraza, con una gran cornisa. Todo lo que vos ves acá, arcos, estos arcos geminados o gemelos, piedras, todo de mentira, revestimiento, ¿no? No estructural. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando vengan las grandes construcciones nuestras italianizantes, acá tenemos dos contrastes, arquitectura del norte de Europa, en la terminada constitución, que ahora se acaba de reinaugurar, con una remodelación, y esta ampliación, que es más bien romana, la gran terma romana. Las terminales ferroviarias del siglo XIX van a emular las termas romanas, porque eran grandes estructuras cerradas. Acá, fíjense, esto es norte de Europa, pero esta parte es arquitectura clásica, neorenacentista, como lo quieras llamar, fuerte basamento, lo ven. Después sigue el edificio, remate aterrazado, no en pendiente. Pero dejemos los grandes edificios, donde el revestimiento, no se piensen que es de granito la base, es un revestimiento. Dejemos los grandes edificios, y vayamos a las casas comunes y corrientes, que diseñaron los arquitectos, o los albañiles italianos. Zócalo, basamento, el desarrollo y el remate en terraza. Está la casa de Sarmiento, que está en el centro, pero fíjense, pilastras, ¿de qué orden? Jónico, decorativo, no piensen que esto es una columna. Es decir, los albañiles, había una especialidad, que se llama artesano-frentista, hacían cemento, elementos decorativos, guirnaldas, que van a recordar, no sé, la pintura mural pompeyana, columnas, pilastras, todos elementos clásicos, arcos, acá vemos un arco. Es decir, por eso estamos hablando tanto del Renacimiento, porque hasta entrado del siglo XX, esta casa ya es del siglo XX, avanzado del siglo XX, capaz que del año 30, 1920, 1930, basamento, el desarrollo, el remate aterrazado. Ni siquiera revisto en mármol, utilizo cemento, con una mezcla, como que lo que vulgarmente se dice, piedra parís, no son bloques de piedra, agarro un palito, y hago la rayita, para que parezca bloque de piedra, es todo decorativo, y viene la tradición clásica, o renacentista. ¿Qué planta tiene esta casa? ¿Cómo la puedo deducir a partir de la fachada? ¿Cuál es el plano de esta casa? Por la fachada pueden deducirlo, ¿no? Y a lo largo. Es casa chorizo, porque fíjense que no es simétrica, se entra por un costado, entonces seguramente acá está el pasillo, el semipatio, y las habitaciones alrededor de este semipatio. ¿Ves que acá está la medianera? ¿Ves que acá empieza otra casa? Es una casa chorizo. Y las habitaciones del frente, o el llamado piano nobile, en las casas de mayor jerarquía, porque abajo estaba la caldera, va a ser para la vida social, el comedor para la visita que nunca se entra. Después vienen los dormitorios, y atrás las partes húmedas. Esto está muy descrito, incluso después, cuando surge la sociedad de masas, en la segunda mitad del siglo XX, va a haber una evolución de la estructura familiar, que lo describe también Juan José Cebrelli, en Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación. Ya estamos sobre los 60, esto es primera mitad del siglo XX. Pero esta tipología sigue muy requerida, porque evoluciona el pH, se va a subdividir. ¿Esas líneas no tienen mucho que ver con el racionalismo del clásico también? Sí, todo lineal, el estilo lineal. ¿Los dibujos seguían como bloques? Estos dibujos quieren simular que el edificio está hecho en piedra. Fundamentalmente, recordemos que el Palazzo Renacentista también tenía piedras pegadas, pero eran piedras talladas, almohadilladas, se llama almohadilla. Acá se hace más plana, más barato además, que hacer un almohadillado. Y bueno, con respecto a la relación que vas a hacer con el racionalismo, no la quiero hacer larga, pero Frank Lloyd Reich, en Estados Unidos, va a criticar a Le Corbusier porque va a decir, ustedes quisieron romper con esta arquitectura clásica, pero en realidad van a seguir con las formas geométricas de la composición pura de la tradición clásica. Bueno, pero eso es otro tema larguísimo. Fíjense, cuando creció en altura Buenos Aires, sigue el mismo esquema, basamento, desarrollo del edificio, remate aterrazado con elementos clásicos, medallones, frontones, arcos. Esta cuestión es interesante porque en otros países de América Latina, ya hemos dicho, no me acuerdo si con ustedes, me parece que ayer, no, con ustedes no, con unos alumnos extranjeros, les tenía que explicar algo que para ustedes es obvio, pero para los del video por ahí sirve. cada país de Hispanoamérica tiene un componente genético o inmigratorio distinto. Entonces, en Argentina, para los que no lo saben, les teníamos que explicar que el 70% del flujo inmigratorio es de Italia, es italiano. De manera tal que en Buenos Aires van a ver una arquitectura fuertemente italianizante y una manera de hablar el castellano muy impregnada del italiano. A diferencia de si vamos a Bolivia que vamos a ver un español tal vez más antiguo o más depurado y un componente indígena más fuerte. O a diferencia de Perú que vamos a ver un componente también por ser un balcón hacia el Pacífico oriental, inmigración china, inmigración española, indígena, pueblos originarios. Es decir, cada país tiene su componente genético distinto. El nuestro tiene mucha influencia italiana tanto en la gente como en su emergente que es lo que produce esa gente, que es arquitectura de origen renacentista. Fíjense hasta el punto es decorativo el arco que en este caso quedan descubiertos por el estado de deterioro. Así como dijimos que el Coliseo por los saqueos nos dimos cuenta que era de ladrillo y hormigón y que el mármol era un revestimiento. En esta casa en estado de, digamos, de mal estado de conservación vemos que estos arcos no son estructurales sino que están pegados de forma muy precaria por lo que se puede ver. Son componentes clásicos en clave decorativa. Bueno, ¿qué más podemos decir para ir cerrando? Hablamos de la importancia de la tradición renacentista. Ahora vamos a ver otra etapa de la arquitectura occidental que va a cerrar ahí vamos a enganchar con la arquitectura de periodo colonial. Gracias. 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 Gracias.